Aceite en mi cabeza, en su lugar, en su mesa, como un padre me desea Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba En su lugar, en su mesa, como un padre me desea En tu presencia, danzamos libres, júrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, hoy somos hijos de gran Dios hoy Odio siempre con nosotros, sincerándole esta honración Haz de nuestro ser tu morado, tú ya somos hijos de gran Dios Haz de nuestro ser tu morado, en el destino de Dios Lo perdí en la fría y gloria Haz de nuestro ser tu morado, en el destino de Dios Lo perdí en la fría y gloria Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tu niebla, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tu niebla, así eres tú Solo así eres tú, y así eres tú Solo así eres tú, y así eres tú Solo así eres tú, y así eres tú Abres camino, cumples promesas, lucen que pierdas, mi Dios Así eres tú, y así eres tú Así eres tú Así eres tú Déjame un aplauso al señor